Ahora sí, ¿qué nos tienes, Zaira? Adelante con ella. Muchísimas gracias, Ceci. El día de ahora vamos a hacer ejercicios para fortalecer nuestras piernas. Vamos a iniciar parados, inhalo, vas a subir tu pierna derecha o izquierda, flexiones tu rodilla hacia el pecho y la otra queda al centro. Inhala y exhala. Si necesitas más equilibrio, abre tus brazos, inhalando y exhalando. Inhala y exhala. Bajo, sube la otra pierna, rodilla hacia el pecho, inhalo y exhalo. Bajo. Aquí se necesita equilibrio, apretar el abdomen cuando subes tu pierna, inhalando y exhalando. Bajo. Si lo quieres llevar más intenso, inhalo, puedes subir tus brazos completamente y tu pie en punta y exhalo. Bajo. El siguiente ejercicio va a ser la pierna estirada hacia el frente, inhalo. Se supone que tienes que subir tu pierna hasta la altura de tu cadera y bajo. Regresas al centro y la otra pierna, sube, inhalo, exhalo. Si quieres más intensidad, la pierna va estirada, subes tus brazos arriba de tu cabeza, inhalando y exhalando, subes tu cadera y exhalo. El otro lado, inhalo, subo y exhalo. El siguiente movimiento vas a llevar tu pierna derecha o izquierda hacia atrás, igual la punta de tus pies van hacia el frente, flexiona la rodilla que está al frente, inhalo, subes tus brazos y exhalo. Vas a bajar tus brazos hacia la punta de tu pierna, estirando la pierna de atrás, inhalo, subes y exhalo, bajas. Los brazos a la altura de tus piernas, inhalo, subes y exhalo, bajas. Juntas tus piernas y vas hacia el otro lado. Inhalo, subes tus brazos y exhalo, bajas. Inhalo y exhalo, bajas tus brazos. Y esto te va a ayudar muchísimo a fortalecer las piernas para tener mayor equilibrio y también el abdomen. Nos vamos hacia el otro lado del estudio. Muchísimas gracias. Muy bien, Zaira, muchísimas gracias.